Muy buenas amigos, hoy vamos a ver un vídeo y vamos a comentar Jordi Wayal en su canal de Wayal Project. Pues él comentó cómo una chica trans rompió a llorar en las redes sociales porque fue rechazada por un chico al enterarse de que era transexual. Y bueno, también a Jordi lo pusieron en un gran aprieto en este vídeo. Vamos a dar paso a ver qué os parece. Se ha viralizado mucho un TikTok de una mujer trans que se ha grabado llorando, desconsolada y muy triste porque fue rechazada por una cita que tuvo en una aplicación de estas de citas a ella confesarle que era una mujer trans. Entonces el chico dijo, bueno, pues sabes qué, no me va el rollo y mejor no quedar. Entonces ella en este TikTok llorando y muy triste decía, estoy harta de que me rechacen por ser una chica trans. Ella se quejaba de que estaba teniendo un ataque de ansiedad y que estaba operada y que había terminado su transición. Eso también yo creo que es bastante importante explicarlo, porque al final los genitales pueden marcar mucho el impacto de una persona y la percepción que tienes tú de ella, de su sexualidad. Y el otro, ¿no? O sea, para mí no es lo mismo una persona con genitales masculinos o femeninos. Aunque sean operados, da igual, pero es algo muy diferente. Y se quejaba de eso. Entonces ha habido un debate alrededor muy heavy, ¿no? Por una parte de gente que dice que el chico tiene toda la razón del mundo, oye, pues ha dicho que no y ya está. Y otras personas que creen que es una discriminación hacia una persona trans que ha acabado una transición, que si ya le gustaba físicamente en fotografía y en... La verdad que es un debate complicado, ¿eh? Se está metiendo en camisa donde se va la Jordi Guayal. Pero bueno, es verdad que es un tema complicado, ¿no? Venga, pasamos a ver qué va diciendo. Vídeo. Por lo tanto, ¿le gustaba cómo era? ¿Por qué ahora al saber esto dice que no? Antonio, empezamos contigo. ¿Qué te parece? ¿Este caso lo conocías? ¿Te habías desenterado? No, no lo conocía, pero antes me gustaría preguntarte... ¡Buah! Aquí viene, señores, la gran pregunta. Aquí viene. Atentos, ¿eh? Todos. Si tú rechazarías a una chica que te gusta, imagínate, conoces a una chica, te gusta, te atrae, todo esto, y en la primera cita, la segunda, te dice que es trans. ¿Tú la rechazarías por eso? Toma, toma pregunta, Jordi Guayal, que te ha lanzado aquí, Antonio. Venga, escuchemos atentamente qué nos responde Jordi Guayal. Interesante, ¿eh? Si me gusta, piénsalo. Sí, sí, no, lo tengo clarísimo. Si me gusta físicamente. Bueno, mira, lo tiene clarísimo. O sea, quiere decir que alguna vez se lo ha planteado o lo ha tenido esa situación en su vida, ¿no? ¿Quién sabe? Me parece guapa, atractiva, me parece femenina, la voz... Es decir, te gusta. Y realmente me lo tiene que confesar, es que estoy totalmente, entonces, omnibulado por ello, ¿no? Y que estoy, no engañado, pero bueno, que me atrae como una mujer, porque a mí me atraen las mujeres. Yo ahí sí que le tendría que preguntar si está operada o no, porque a mí sí que unos genitales masculinos a mí me tiran para atrás y es imposible que yo siguiera. Operada, sí, podría. Bueno, pues acaba de dejar, pues, bastante claro Jordi Guayal, que estaría con una mujer transexual. Con lo cual, mira, dice mucho de él que es un señor que tiene casi 5 millones de seguidores en YouTube, tiene una relevancia importante y, oye, pues ha dejado, vamos, chapó, ¿eh? Por él, porque me ha dejado impresionada que diga abiertamente este tema. Me encanta. Jordi, chapó, por ti. Vale, yo podría. Pero si es una chica que es femenina, es atractiva, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Sí, creo lo... Bueno, pues mira, parece que está incitando a que los demás digan que sí también, ¿no? O por lo menos decir la verdad. Mismo. Creo que, pero si me gusta mucho, entonces ya le he conocido de todo, le preguntaría por qué me lo dice el tercer día, el cuarto, el quinto, ¿sabes? Algo que valoro yo mucho a una persona es la comunicación y eso, que haya confianza. ¿Por qué me tiene que decir algo que es tan importante cuando ya la relación está bastante avanzada, ¿sabes? Bueno, pero es que también ellas se sienten mujeres desde siempre. Correcto. Un tanto importante para Antonio. Me encanta Antonio. O sea, yo tengo muchas amigas, bueno, algunas trans y todo, y algunas que están haciendo la transición. Y es que hablas con ellas y son mujeres, se sienten mujeres. En este caso concreto, me parece que no tiene que tomárselo tan así. El tipo era un gilipollas seguramente, porque si le gusta... Totalmente, vamos. Totalmente que era tonto, vamos. Y solo por ser trans, pues ya la rechaza, me parece lamentable. Totalmente lamentable, estoy contigo, Antonio. Yo no merece la pena, simplemente. Al final te gusta la persona, ¿no? Que sí que es verdad lo que ha dicho Jordi Wyatt, ¿no? Que, hombre, que para él es importante que los genitales estén operados. Y yo lo puedo entender, claro está. Porque si te gusta una persona, las mujeres o los hombres, pues oye, normal. Va con ellos también los genitales. Aunque hay personas que se enamoran nada más que de la persona, valga la redundancia, ¿no? Independientemente del exterior. Pero bueno, desde luego este hombre era, vamos, desde luego era fatal, vamos, fatal. Desde mi punto de vista. Porque al final nos enamoramos de las personas, al final. Sea hombre, mujer, sea... Que seamos heteros, ¿vale? Somos heteros y nos gustan físicamente, sexualmente las mujeres. Pero el enamoramiento, hay muchos tipos de enamoramiento y yo pienso que nos enamoramos de las personas. Si este tío se ha enamorado de ella o le gustaba y por ser trans le ha dicho, no quiero saber nada de ti porque eras un hombre antes de... Bueno, eso me parece lamentable. A mí me parece lamentable. Totalmente lamentable, sí que es verdad. Lamentable. Tampoco sabemos cómo se lo ha dicho, ¿eh? Bueno, Jordi, independientemente de cómo se lo ha dicho el cómo, ya da igual. Da igual. Aunque te lo diga bien, ya la está rechazando por ese tema en concreto. Entonces da igual cómo lo diga. Yo al menos no lo sé. O sea, si fue agradable o simplemente le dijo, oye, mira, pues sabiendo esto... Pero aunque fuese agradable, o sea... Totalmente de acuerdo contigo, Antonio, aunque fuese agradable. Eso es un prejuicio muy grande y más hoy día, me parece a mí. O sea, hoy día que tú tengas una... Que conozcas a alguien que te guste, que haya hecho a la... Dice, no, esta a mí me gustan las mujeres sin... Sí, digamos de biológicas, ¿no? De nacimiento. De nacimiento, pero que físicamente también sea mujer porque se hormonan, se... Todo. Yo, como tú has dicho, yo no le veo ningún problema a que sea trans. O sea, me parece que este tipo no tiene muy... No me parece bien lo que ha hecho él. O sea, me parece que este tipo no tiene muy... Gracias.